106.5 Dice Julio Curi en su cuenta de Twitter me preguntan si la sentencia del TSA Tribunal Superior Administrativo es ejecutoria y el artículo 117 de la ley número 834 responde no hasta que se haya vencido el plazo para recurrirla en casación y en caso de ser recurrida solo si la Suprema Corte de Justicia hipótesis que descarto confirmarse el fallo en cuestión eso es lo que opina el doctor Julio Curi él plantea que no puede ser ejecutada hasta que venza el plazo para recurrirla en casación y si no se recurre pues entra en vigencia si se recurre entonces se suspende hasta que se emane la decisión de la Suprema Corte de Justicia eso es lo que opina el doctor Julio Curi con relación a este caso buenos días adelante buenos días Julio buenos días por aquí se escucha mal se escucha mal ahora si ahora si dale si si que bueno mi periodista mejor mundo son ustedes gracias mira Julio queremos yo no soy periodista ok pero ya te saco de ahí sigue para adelante más respeto que yo no soy periodista adelante adelante si Julio es que se escucha mal Zeneda llámame de nuevo buenos días adelante si Julio queremos destacar el gran trabajo que está haciendo el presidente a Binader oye hacerle un llamado que por adelante se oye muy mal Zeneda se está escuchando mal se van a abrir el país y destacar también a Sergio Suburbide y te he visto a Carlos Guzmán que están trabajando 24 horas ok pues gracias Zeneda buenos días adelante buenos días don Julio y el equipo del sol de la mañana adelante si don Julio adelante 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 un saludo para Marilena Núñez si adelante adelante hola 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 por favor al presidente Luis Abinader el distrito municipal Chirino está totalmente abandonado pero eso hace mucho tiempo Franklin el presidente está trabajando vamos a resolver el tema de la calle no te preocupes que viene el ministro para acá oye oye escuche esto usted no escucha a la gente mire el presidente Anilo Medina dejó la carretera terminada en un 85% pero fueron 8 años no le han pasado un greda hola pero escuche no le han pasado un greda hay millones de pesos invertidos pero vaya a ver cómo está la carretera tiene un ruido tiene un ruido pues gracias pero de todas maneras ahí está el llamado buenos días adelante buen día don Julio adelante los comunitarios ya están como la muerte de gasa porque ya no son imparciales ninguno muchas gracias buenos días buenos días adelante buenos días como estamos Julio los demás adelante Julio que hace un llamado de emergencia de acá ya que tenemos un mes Julio con un pueblo acudacal aquí en la laguna de Villaluante y Monico ellos dicen que no tienen un camión que llegan a mi niño porque están hechas denuncias pero por no tener un camión para hacer trabajo están esperando que de boca chica le manden uno o si no le jaina yo quiero que por favor toman esto en cuenta Julio estamos jogados en agua acudacal aquí en Villaluante de la laguna gracias ahí está el llamado adelante fellito buenos días adelante Julio buenos días de New Jersey Morales le habla Morales adelante Julio pero yo soy un misionero acá y analizando yo en el país de nosotros y es verdad que todo ese robo lo hizo el gobierno de Danilo y como era que se gobernaba el país entonces Haití no va a quedar nosotros más más bueno los funcionarios se robaban la totalidad de los presupuestos que manejaban a lo que yo entiendo sí entonces cómo se manejaba el país sí bueno pues ahí está también su inquietud buenos días adelante buenos días Julio Martínez Pozo el sol de la mañana Tito Sánchez la conciencia de los minas adelante para todo para todo Julio sí tú sabes que el señor ministro de la fuerza calmada Carlos Díaz anunciado Ferio está construyendo escuelas laborales en diferentes partes del país el ministerio de defensa no es 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 sí señor mi hermano la luz está construyendo en Barahona construyó una para que los jóvenes electricidad de baritería mecánica telemotriz eso está haciendo el ministerio de defensa y yo quiero felicitar al señor ministro de defensa por esa obra que está haciendo en beneficio de toda la juventud del país la escuela la escuela vocacional de la fuerza de defensa excelente trabajo ahí está ahí está bueno buenos días adelante se está trabajando ya ampliando los servicios se contrataron una serie de técnicos y se está reforzando el trabajo con la juventud ese era Tito el que era del PLD antes bueno no son militares son dominicanos los interactivos José el que está hablando era Tito el que era del PLD y la otra como ya dale tranquila Zeneida Zeneida de nosotros dale tranquila dale quieto que ellos tienen que vivir si si además el estado es de todo no es de todo buenos días adelante ustedes saben cuál es la carretera más larga del planeta cuál la de Chiril esa nunca se termina no ya 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 se robó pero eso oye vamos a ver no de Chiril lo van a resolver este gobierno lo van a resolver es más de año lo van a resolver nunca se termina bueno tiene 12 años peleando para ir todavía no han terminado adelante ok adelante si buenos días a todos una llamada nueva una llamada nueva ok ok adelante ok si ya hagan un llamado ese interactivo que le den un día libre a los que nunca llaman así es si es verdad estoy de acuerdo mi llamada es para lo siguiente cuáles son los extremos de los municipios a ver quién controla la rotonda del 9 y la del 13 porque como la alcaldesa está ahora mismo en recuperación de espacios libres yo quisiera saber quién va a recuperar la rotonda del 13 porque eso empezó vendiendo mueblecito y ahora es un despacho de materiales de goma y todo lo que se pueda vender por ahí bueno ahí está su inquietud ya los mueblecitos ahí son parte del paisaje esos mueblecitos de hierro de no le quita a nadie buenos días adelante buenos días Julio adelante santa aquí en San Carlos digo yo que no hay que negar que el presidente Abinader Corona trabaja y uno se pregunta si hubiera encontrado este país sin crisis sin virus a un año de su gestión hubiera este país de maravilla bueno santa también santa 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 oye santa el va recogido a todos pero bueno acá bueno está efectivo el departamento de comunicaciones buenos días están trabajando el va recogido a todos el equipo de interactivos está efectivo buenos días adelante buenos días como estamos adelante adelante yo dije de Luberge si oye Martínez Pozo tú estás claro oscuro no porque él está con Valentín este está con Valentín Medrano ah no este está claro entonces sigue no pero no importa oye Martínez Pozo además además el PRD completo cambiaron de luz pues siguen claro vamos a ver mira yo le voy a hacer un llamado con respecto que se merece la directora del plan social de la presidencia la parte sur del país principalmente Neiva Bauru por independencia estamos amenazados por esta lluvia que puede caer este fin de semana entonces por aquí el plan social de la presidencia por aquí no viene lo poco que viene todo para Jimaní pero por el eje por el año por escondido Benadeva y todas necesitamos la presencia de ellos esto no puede continuar así un plan de emergencia un plan de la presidencia solamente es un cascarón vacío para esta zona que pasen buenos días hay que hablar con Yadira para mandarlo buenos días buenos días adelante dos preguntas ayer estuve viendo el periódico como que Macarrulla tenía algo que ver no sé que periódico fue que con el asunto de Yagalá la otra cuestión es que tenía que ver en qué sentido con el asunto de la construcción de la nueva victoria si como lo que estaban diciendo ayer yo no recuerdo donde fue que lo vi creo que fue en un portal del PLD él tiene una concretera que el señor Macarrulla como que había participado o empresa de él en la construcción de las cárceles eso es lo que dice pero cuál es el problema él tiene una concretera pero habrá que ver porque eso no lo hace lo que estoy diciendo lo que estoy tratando de explicar lo que él quiso decir en un proyecto porque eso era un proyecto de una institución pública es decir lo que hay que ver es si tu trabajo lo hiciste con seriedad o no y si cumpliste con los compromisos y los contratos que tú asumiste es decir el cuestionamiento al contrato por ejemplo de los cursos de formación es que no se dieron porque que contrataran los cursos eso no era pecado el problema el problema está en contratar algo y quedarse con el dinero y no cumplir con eso bueno cambio y fuera i i i ¡Gracias!